Costa Rica enfrenta una epidemia por virus estomacales y en centros penales el brote suma ya 300 privados de libertad afectados. Por ejemplo, en el área de salud de Pavas, cada 24 horas ingresan hasta 37 pacientes afectados por virus estomacales en los servicios de emergencias. Generalmente cuando ya comienza la época lluviosa aumentan este tipo de casos porque la humedad favorece la proliferación de este tipo de microorganismos, tanto de virus y bacterias que pueden producir diarrea. A nivel país hay una epidemia por diarreas. El aumento es del casi un 40% según datos del Ministerio de Salud. En centros penales el brote por diarreas afecta a 300 privados de libertad. Parte de nuestras necesidades en estos días atrás ha sido la atención de las personas que han requerido de atención médica. Igualmente aquellas personas funcionarias y personas privadas de libertad que han tenido que trasladarse a centros hospitalarios. El Ministerio de Salud recomienda hervir el agua, no tomar bebidas gaseosas, no ingerir sopas instantáneas y el lavado frecuente de las manos. Por ejemplo, si sabemos que nuestra fuente de agua es potable no hay riesgo, pero si no sabemos cuál es la fuente original del agua de la cual estamos consumiendo, hay que hervirla para prevenir en la medida de lo posible, verdad, que consumamos algún tipo de virus o bacterias que pueda provocarnos la diarrea. Ninguna bebida gaseosa cuando estamos con un cuadro de diarrea, ninguna sopa instantánea porque tienes altas concentraciones de sodio que más bien nos van a ayudar a deshidratarnos. Entonces, si es una diarrea de baja tasa, eso quiere decir que no hay signos solamente de deshidratación leve, se puede dar con mantenimiento de agüita en la casa, alimentos ricos en almidón, verdad. Por virus estomacales, los niños y adultos mayores son los más afectados en este momento.